Tempranito amanece y los sueños de Marco Antonio siguen intactos. Y es que para este inmigrante latinoamericano no hay virus que detenga esa ilusión. Al contrario, aún sueña con coronar ese día en ver abierto su local para toda la ciudadanía. Pasó esto y ya se paró todo porque queríamos abrir antes, pero ya no se pudo por la coronavirus. Este negocio de alimentos saludables ha tenido que posponer su apertura debido a la contingencia de salubridad decretada por las autoridades desde el pasado 15 de marzo. Quiero asegurarles, las cosas estarán bien, pero todo lo que hacemos ahora salvará vidas. Vidas de su familia, vidas de sus vecinos, vidas en Los Ángeles. El coronavirus ha dejado a su paso una constelación de casos positivos y muerte. California es la entidad hasta el momento, con más daños en todos los aspectos. Cientos de cancelaciones en eventos, despidos masivos y pérdidas multimillonarias aún no cuantificadas en pequeños y medianos negocios. Todo lo que es restaurantes, bares, panaderías, todo lo que es la atención al público directo en cuestión gastronómica ha sufrido. Restauranteros de todo el país se han unido para crear a través de históricas alianzas y eventos, un bálsamo y cenar de a poco, esta tremenda crisis producida por el enemigo invisible. Entonces por eso nos juntamos entre todos y todo eso lo juntamos y a trabajar un poquito para poder apoyar con un granito de arena a ahorita toda la gente que estamos necesitados. En Los Ángeles existe un programa de apoyo económico a pequeñas y medianas empresas que estén atravesando problemas a consecuencia del virus. Nuestra ciudad proporcionará 11 millones de dólares nuevas en microcréditos sin cargo para ayudar a pequeñas empresas a cubrir sus facturas. La medida económica busca ofrecer micropréstamos a por lo menos 2 mil pequeños negocios que como el de Marco busca salir sano y salvo de esta descomunal pandemia. No, el sueño está al 100%, hay que echarle ganas, primeramente en el nombre de Dios que el sueño está al 100% de darle buen producto a la gente. Desde Los Ángeles, California, José Enríquez, Rubalcaba, Mexicanal, Noticias.